La Contra Paso unos días, lejos estás, y comienzo a enloquecer Oigo tu voz al llamar, pero nada puedo hacer ¿Cómo decir por siempre? Si ya no puedo verte No importa el lugar, estés donde estés Por ti yo siempre esperaré No importa el dolor, o si he de perder Por ti yo siempre esperaré Música Cada momento junto a ti Parecía sin final Oigo las risas, hoy pruebo el dolor Todo inútil si no estás No ves que poco a poco Me estoy volviendo el dolor No importa el lugar, estés donde estés Por ti yo siempre esperaré No importa el dolor, o si he de perder Por ti yo siempre esperaré Si sobrevivirá este amor No lo sé No lo sé Más al final contigo estoy Me arriesgado Hoy me arriesgaré Música Oh, 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 oh No, oh, 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 no importa No importa el lugar, estés donde estés Por ti yo siempre esperaré Por ti yo siempre esperaré Gracias por ver el video